Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Amigos, bienvenidos una vez a un video más. El día de hoy es un video totalmente diferente. Pues se trata ahorita, venimos a un parque que está aquí en la casa y se trata que vamos a hacer un... El recoge basura challenge. Un challenge. Entonces, ustedes han visto que en internet, en YouTube, Facebook y todas esas redes sociales hay bastante, infinidad de retos de challenge, pero jamás se ha visto que hasta ahorita se empieza a ver el recoge de la basura challenge. Bien, esto principalmente la idea es para generar conciencia sobre todas las personas. Sí, y más que nada, pues claro que los parques donde vienen a jugar los niños se ven mucho mejor sin basura y más limpio y más higiénico. Con un ambiente 100% pues limpio, ¿no? Entonces, el reto de la finalidad de eso es ser conciencia para nuestro país, para nuestro mundo, de que debemos de estar con un país más limpio, debemos de ser más limpios nosotros mismos como persona. Y miren quién está aquí con nosotros en el reto. Está Ferchi. Ferchi, ustedes saben que Ferchi nunca faltan los videos. Ya, les vamos a enseñarles cómo está esta parte. Chéquense. Vamos a enseñarles para si no. Les voy a enseñarles. Este es el parque donde nosotros vivimos, unas unidades. Entonces, realmente está muy bonito, a mí me gusta. Aquí hay unas canchitas. Pero, miren, miren aquí. Miren, miren, miren. Entonces, creo que no está padre que dejemos nuestra basura por donde sea. Más que nada porque, pues, como que ya nos está valiendo a todos, ¿no? Entonces, pues, por uno se empieza. Entonces, vamos a darle. Así que, amigos, sabemos que no somos los mejores influencers, que no somos las mejores personas en esta plataforma de YouTube. Pero queremos hacer el cambio en nuestro círculo social con las personas que nos siguen, amigos. Así que, manos a la obra, amigos, y vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! Fíjate que lo que me ha dado más cuenta es que hay mucha colina de cigarros, ¿eh? Sí, bastantes. Chavos, abusado con esto, ¿eh? Nunca toquen material quirúrgico, se puede decir, que esté en el suelo o que no esté empacado porque puede traer alguna infección. Es cierto, eso sí es cierto. ¿Eh? Eso sí es cierto. Bueno, pues, nosotros ya nos venimos aquí a la sombrita. Tantito, ¿no? Entonces, vamos a turnarnos porque el calorcito está súper fuerte. Pero, vean, allá sigue este Juan Carlos. Acércate. Mira en cuenta basura en tan solo un pequeño espacio, ¿eh? O sea, dos cuadritos. Fíjate que estoy pensando, voy a hacer dos bolitas de basura. ¿Para qué? Para que no se nos haga más fácil ir arrastrándolo. Ah, ok. No sé si alcancen a escuchar. Ah, ya se paró. La campana de la basura. Sé que a lo mejor no alcanzamos a tirarla el día de hoy, pero nada es imposible. Así que, todos modos, aunque la recojamos todos, el día de mañana puede pasar y la tiramos. ¿Qué creen que no venga? ¿Me han dado cuenta? De tanto tiempo que lleva la basura, hay basura que ya está enterrada. Descansa. Miren. Miren, es increíble la cantidad de basura. O sea, realmente no se ve, pero si uno la junta en montones, se alcanza a ver que es una gran cantidad de basura. Y aquí seguimos con Fergie. Hola, Fer. Hola, mi amor de mata. Dile. Dile, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Miren, esta que está en el pasto ya no se puede barrer porque necesitamos el rastro y esos rastrillos se nos rompió. Entonces, así con la mano. Amigos, para esto yo se les recomendaría que usaran guantes, ya que no es tanto por la basura, sino como están, hay basura que no sabemos qué es. O como hay vidrios, luego pueden encontrarse vidrios. Entonces, son unos guantesitos de carnaza. Vamos a ponerse por cocha. Vamos a ponerse por cocha. Listo, amigos, ya casi terminamos. Miren, ya limpiamos estos tantos cuadritos que hay aquí. Fíjense, ya quedaron limpios. Bueno, todavía es falta de algunos por sacarle pequeños detallitos, pero ya está en su mayoría. Aquí tengo mis bolas de basura. ¿Cuánta basura no recogí? ¿Cuánta basura tenemos acá? Y un poco de basura más por allá. Nos ha puesto avisando la bolsa. Sé que de antemano todavía no voy a terminar de sacar la basura al 100% porque la verdad es un trabajo que es para muchas personas, no nada más para mí. Pero el cambio está. Y ahora voy a seguirme con estos, miren. Estos otros que también tienen bastante basura. Chéquense. Más basura. Más basura. Y pues entonces vamos a apurarnos porque si no va a haber más sol, va a hacer más calor y es muy, muy cansado porque sí está haciendo bastante solicito. Entonces vamos a apurarnos. Miren, estos son unos jueguitos como para los más peques. Están más chiquis. Les digo que estos jueguitos son como para los más peques. Esta resbaladilla me gusta mucho. Esta. Parece un tobogán. Miren, ya vamos a acabar. Ya llevamos un montón. Dos, tres montones. Por acá tenemos un elote. Otro montoncito pequeño. También de verdad hay mucha basura. En verdad no es un reto muy difícil, pero sí es un poquito complicado porque hay muchísima basura. A ver, deja yo el agua. Que lo hagan ellas. Aparte te sacan pollas, ¿no? Antes de quitarla. Ahí ya está feo. Ahí están los montones de basura. Aquí hay uno muy grande. Este es el que más grande. Y... Mira ahí guardia. Bueno amigos, ahí vamos. Ahí vamos. Miren. Aquí lleva el primer pedazo. Juan Carlos está recogiendo ahí el otro. Y... Chéquense qué bonito se ve después. Ahorita vamos a recoger el otro pedazo. Chéquense qué bonito se ve después. Chéquense qué bonito se ve después conozca el otro pedazo. Gracias por ver el video. 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 Ya está limpio. Ya quedó bastante limpio. Chéquense amigos. Quedó muy muy limpio. La verdad estamos muy contentos porque lo hicimos bien. Había mucha basura de este lado. Muchísima basura. Miren el parque. Se ve totalmente diferente. Ya se ve más limpio. Se ve más agradable. ¿Cómo te quedó? ¿Cómo lo viste? Qué chévere. Qué onda amigos. Pues esto es para que cuiden los parques. Ya que son la diversión de nuestros peques. Miren desde acá arriba cómo se ve. Entonces pues aquí vienen a divertirse. Pues hay que mantener limpiecito ¿no? Ya me voy a bajar de aquí porque Dios bendito no va a romper un juego. Amigos ayúdennos a que este video llegue a muchas personas. Compártanlo con sus amigos. Reten a quien quieran a que lo hagan. Y nosotros los retamos ¿verdad? Nosotros los retamos a ustedes. El primer reto es compartirlo con todos para hacer conciencia. Y el segundo reto es hacerlo amigos. Así que tienen tarea pendiente chavalos. Toma gorda. Nos vemos en el próximo video amigos. Cuídense mucho. Les mandamos muchos saludos. Hasta la próxima. Y recuerden en el cambio están ustedes. Adiós. Y felicidades Aileen. Me permita que cumpleaños. Muchas felicidades. Espero que te lo hayas pasado muy bien. Y que te pongas a limpiar. Adiós. Felicito cumpleaños Aileen. Bye.